Su madre me vino a decir que su hija floresta va la verdad y este regalo me cuanta a ti Tú eres lo único que tengo, ¿qué voy a hacer si tú no estás? Y vale siempre tu de tu voz, porque nunca en la vida nos queremos amar Flor, mi bella flor, soy más pronto de los hombres, mi nombre es con su nombre, yo no merezco eso Flor, mi bella flor, soy más pronto de los hombres, mi amor es con su nombre, yo no merezco eso Sintonizas, la mejor estación en frecuencia modulada, 103.3 La torresiva, pura buena música Quima ¡Gracias por ver el video!